Bienvenidos a Malargue, bienvenidos a Clave Argentina. Solo para vos. Preparate para ver los más increíbles paisajes. Quédate, vamos a seguir haciendo las más divertidas actividades. Que sea lo que Dios quiera. Quédate ahí para ver lo más lindo de la provincia de Mendoza. Preparate, así comienza nuestro viaje. Quédate, mirá, mirá. Agua que cae, moja la entraña del suelo. Agua que cae desde la cima del cielo. Agua que cae, pero no encuentra consuelo. ¿Sabes qué significa Malargue? ¿Perdón? No, no sé qué significa Malargue. No. 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 Lo he escuchado, pero no lo recuerdo. Corral de piedra. Súper temprano, Malargue, venimos a conocer el planetario. Preparate, un lugar mágico. Bueno, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, encantada. Bueno, quiero que me cuentes un poco de qué trata este lugar. No es, digamos, como normalmente se piensa un observatorio, sino que es más bien un planetario. En el planetario se muestra o se divulga diferentes elementos vinculados a la ciencia. En nuestro caso, vinculado, digamos, al universo. Digo que no es un observatorio, pues no tenemos observación directa a través de telescopios. Ah, perfecto. A las estrellas o a los astros. Perfecto. Entonces lo que tenemos son proyecciones. Exactamente. Buenísimo. Originalmente, digamos, esto fue pensado como un lugar o un centro de divulgación científica apuntado, sobre todo, digamos, a un público estudiantil. Por supuesto, digamos, por las características que tiene el planetario, hace que sea curioso y apto también para la visita de turistas. ¡Bienvenido! federal. Por supuesto, digamos,illions de alwaysτί�as históricas por las características que tiene el punto de vista del mundo. Por supuesto, no sabemos cómo es compatible con el punto de vista. Estuvo espectacular, la verdad muy muy lindo. Me imagino que esto todo el tiempo se llena de gente, no solo en temporada, sino todo el tiempo que hay escuela y los chicos acá la pasan increíble. Por supuesto, o sea, es un lugar, como habrás visto, que no es muy común para este tipo de lugares tan pequeños. Produce mucha curiosidad y la gente que viene realmente se da una sorpresa cuando nos visita. Total. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. A vos por recibirnos. Seguimos con más Clave Argentina. ¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a Turcara. Vamos a pasar una tarde de aventura. Prepárate. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Contenta de que nos reciban y me contaron que vamos a hacer todas las cosas que dan miedo. No, no. Sí, un poquito. Claro. Esto es aventura. Aventura completa. Perfecto. Adrenalina pura. Esto tiene que estar bien ajustadito porque vas a caminar en algunas partes a más de 70 metros de altura. ¡Qué miedo! Contame cómo nace el parque. Es un emprendimiento familiar. Sí. Hecho con muchísimo, pero muchísimo sacrificio. Lo fuimos construyendo de a poco. Y después se fue ideando cada juego. Claro, exacto. Yo creo que entre todos los senderitos hay más de 5 kilómetros. Un montón. Donde la gente... Puede caminar. ...que recorre sola, va a caminar. El sendero es totalmente autoguiado. Ah, perfecto. El nombre de las plantas. Sí. El nombre del lugar. ¿Estoy lista? Mira todas las cosas que tengo. Yo creo que estás lista. Eso, buenísimo. ¿Listo? ¿Listos? Ahora sí. Bueno, nuestra primera aventura va a ser Puente Tibetano. Ese tiene aproximadamente de caída hacia abajo 7 metros. Ahí nomás. ¿Acá? Este se llama el cable de la vida. Me agarro de este. No, no, no. Vos tenés que hacer lo siguiente, mirá. A ver. Ahí. Uno. Y otro mosquetón. Bien. Ahí. Así. Exacto. Tenemos los cuatro mosqueteros. Mosquetones, ya sé, pero son nada buenos. Mosquetones. Este puente se cruza así. Se pisa así en este momento, ¿ves? Sí. Esto se va corriendo solo. Ok. ¿Ves? Perfecto. Acá el puente tiene 7 metros aproximadamente. Bien. Pero en caída para allá tiene como 30 metros. Ah, hermoso. Voy bien. ¿Voy bien? ¿Vamos, como yo te dije? ¿Estamos listos? Correcto. Tan, tan, tan. Eso es. Muy bien. Guau, muy bueno. ¿Se mueve? Sí, claro que se mueve. Es muy bueno. Bueno. Qué alto que está. No, no, mire eso hacia abajo porque te va a dar miedo. Está bueno, está bueno. Me gusta mirar. Sí, lo logramos. Muy bien. Allá. No, agarrate con la otra mano. ¿Qué tal? La otra mano acá también. Ok. Eso es más fácil. Exacto. Bien. Hemos cruzado el puente tibetano. Primera aventura lista. Choque. Esto en la antigüedad era todo fondo de mar. Ah. Acá estaba unido el Pacífico con el Atlántico. Muy bueno. Acá vamos a llegar donde tenemos la muestra de fósiles marinos. Son de la era mesozoica. Era el medio jurásico. 130 millones de años aproximadamente, ¿sabés? Eso es lo que más se ve. Se llaman amonites. Esto se llama nautilio. Es parecido al amonite, pero es totalmente distinto. Claro. ¿Te das una idea cómo es? Sí. Son grandes, grandísimos. Enormes. Esta piedra parece una piedra común. Sí. ¿Eh? Vos la das vuelta y abajo se encontraba... El caracol. El no. Amonite. Bueno. Amonite. Son parecidos a los caracoles, pero no. No, nada que ver. Totalmente distinto. Este es un amonite, ¿viste? Ajá. Que se ve que se rompió la piedra. Mira. Estaba completo. Se rompió la piedra, entonces quedan... Se estaban formando cristales. Mirá vos. Cristalizando. Qué bueno. ¿Eh? Espectacular. De otro color, por supuesto, también. ¡Guau! ¿Ves cómo se ven los vehículos? ¡Mirá qué vista! Increíble. Muy bueno. Acá hay que sentarse. Con esta mano, te agarrás al cable. Tan, tan. Hacés lo mismo que yo hago. Exacto. Ahora enganchá. Fuerte. Eso es. Levantalo el cable. Un poco de miedo, ¿eh? No, no, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Ves que no pasa nada? No, no pasa nada. Lo que pasa es que si vos mirás hacia abajo... No, no, lo miro, lo miro, lo miro. Claro. Lo miro. Listo. Adrenalina pura. ¡Guau! Acá tenés precipicio. ¡Uh! ¡Mamita! Una vista espectacular tenés acá. Sí. Vos hacés lo que yo hago, ¿sabés? Sí. Mirá, fijate que no miro hacia abajo. Bueno. ¿Ves? Yo no miro hacia abajo, miro hacia allá. Hay mucho viento. Así te evitas que te dé miedo. Despacito. Correcto. Ahí va muy bien. ¡Ay, sí! Sacame una foto que esto no lo voy a hacer nunca. Va a ser la vida. No mires hacia abajo. ¡Ah! Mamita. No tengas miedo. No, no, no. Me siento la persona más valiente del planeta. Y en este momento sí. Sos muy valiente. ¡Vamos! Vamos, quiero quedar a la tercera. Vamos a la tirolesa más alta. Vas a volar a 90 metros de altura. ¡Uh! Por eso hay que tener una seguridad total. ¿Me siento? Sí. Y que sea lo que Dios quiera. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Esto es hola! ¡Ya! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Qué miedo! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¿Me encantó o no? Sí, estuvo más raro. ¿Viste que lindo? Buenísimo. Si te gusta. Muchísimas gracias. Lo voy a recomendar y van a venir. Vas a ver. Cómo no. Si te gusta. Así es. Bueno, seguimos con mucho más. Clae de Argentina. ¿Cuántos habitantes tiene la capital? No sé. Ni idea. Y arriba de tres millones. La verdad que no estoy muy seguro, pero creo que debemos ser como cinco o seis millones, ¿no? Buena pregunta. Estoy desactualizado, pero creo que estamos cerca de los siete millones, seis millones. O diez, pero por ahí andamos. ¿Por ahí más? No, la verdad que no. Es difícil contarlos a todos. ¿13 millones? No tengo idea. La capital tiene más o menos dos millones ochocientos mil, casi tres millones. ¿Qué lugares no puede dejar de visitar una persona que viene por primera vez a la ciudad? Bueno, por primera vez, lógico, la Plaza de Mayo. La zona de Casa Rosada. El Cabildo. El Colón. Bueno, el centro, la calle Florida. Luego, Puerto Madero, que es muy lindo para pasar las tardes. Recoleta. Recoleta, lo delisco. Por ejemplo, los monumentos, los patrimonios, las casas. Sería bueno ir al Parque de la Memoria. El río también, muy lindo. Bueno, evidentemente, la boca es un lugar que resulta muy pintoresco para un extranjero, por los colores y por toda la historia. Santilmo. Y bueno, las tanguerías, las milongas. Bueno, hay muchos lugares muy lindos. Y conocer la ciudad, caminar, conocer a la gente. La belleza que tiene Buenos Aires, uno la puede encontrar en su propia gente. Y darse cuenta que realmente no somos lo que mucha gente nos dio más la fama en el mundo. Somos buena gente. Buenos Aires, barrio de la boca. Y llegamos a La Bombonera. No la podés creer. Mirá. En el medio. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, contame dónde estamos. Bueno, estamos acá en el museo de la Pasión Boquense. Sí. Primero entramos con el plantel actual y ahora acá tenemos las camisetas. ¿Y se van agregando? Sí, las vamos cambiando cada vez que se sale una nueva. Y está desde la primera. Arriba, arriba, arriba. Arriba, guau. Qué espectacular. Y acá llegamos. Y acá llegamos a la zona de las vitrinas. Donde están las copas. Las copas. Estas son las más antiguas. Bien. Los trofeos más antiguos. Qué buenos que están. Sí. Es increíble. Es buenísimo. Mirá qué es esto. Esto es espectacular. La Copa Libertadores ganada seis veces por Boca Juniors. Seis. No sé si te quedó claro. Seis. Seis. Muy bueno. La Sudamericana dos veces. Copa Argentina. Muy bueno. Sí, acá también lo que tenemos son recuerdos de gente también importante. Acá tenemos uno de los arqueros importantes de Boca, Oscar Córdoba. Muy bueno. Con el autógrafo. El tenista del Potro, hincha de Boca. Y la camiseta de Maradona. Vení, 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 mirá. Esta me la quiero llevar. No, no puede ser como souvenir. Qué bueno. El relato de Víctor Hugo Morales. Muy bueno. Yo quiero ser ella. Mirá esta nena, la suerte que tuvo. Acá tenemos tres pelotas donde pasamos videos. La primera, Copas Nacionales. Bien. Segunda, Internacionales. Y la última, momentos más significativos del club. Bueno, y acá. Más trofeos. Más trofeos y más trofeos. Intercontinental 2000-2003. Sudamericana 2004-2005. Seis Libertadores. Recopa. Recopa Sudamericana. Y esto es Copa del Torneo. Torneo. Apertura. Muy bueno. ¿Qué nos queda por ver? Verdad Tate. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, entramos al vistuario, no lo puedo creer. Esto está permitido, ¿no? Sí, no lo pagamos. Muy bueno. Ah, es enorme. Y acá vienen y se sientan, cada uno tiene su... ¿Qué, no me digas que nos podemos sentar? Obvio. Acá cada uno tiene sus botines, su ropa, todo. ¿Puedes elegir el que más te guste? Voy a elegir así como... Solo porque no sé bien por qué, pero... ¿Vas bien, vas bien? Muy bien. Esto es espectacular. Bueno, quiero ir a la cancha. ¿Se puede? Sí. Sí. No pará, no sabés lo que se siente. A donde no se puede llegar, vas a ver conmigo. No la podés creer. Muy bueno. ¿Y esta? La chupa de libertadores. Lo logramos. Logramos ingresar a la bombonera. No, no te puedo explicar lo que se siente, es impresionante. Te sentís como, no sé, como un jugador más por un segundo. Es increíble la sensación de estar acá adentro, pisar el césped del templo, es hermoso. Es mágico, es espectacular. Bueno, contame, ¿cuánta gente se puede meter acá adentro? En este estadio entran aproximadamente 55.000 personas. Un montón. Y Boca tiene como 250.000 socios. Por algo somos la mitad más uno. Tal cual. Bueno, nos vamos a quedar disfrutando de esta posibilidad increíble que tuvimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, por eso. Seguimos con más. ¡Clave argentina! Si querés viajar seguro, viajá con Colpin. Tienen las mejores promociones para tu viaje. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, ¿y vos? Qué lugar increíble. Estoy feliz de estar acá. Yo soy de Boca, así que era obvio. Estás en el lugar ideal. Estoy en el lugar ideal. Bueno, la idea... Tengo un cuadro hermoso de la bombonera y los papelitos como si entrar a la cancha. Bueno, justamente el arquitecto que es Carlos Sot quiso expresar en el lobby del hotel como entrar a la bombonera, pero sin agobiar. Es el primer hotel de fútbol tematizado del mundo. Ah, ¿y cómo nace esto? Esto nace por una idea del Grupo Solanas. Se inaugura el hotel en el 2012. Sí. Son 17 pisos, 85 habitaciones y la verdad es que está todo hecho como si fuera un museo, ¿sí? Con artistas, jóvenes artistas, cada uno expresó el sentimiento boquense de una mano. ¿Todos hinchas? ¿Los artistas son hinchas? Habría que preguntarles a ellos. Pero yo estoy segura de que sí. Te cuento, Magui, que la gente puede entrar al hotel, conocer la parte del museo, la parte del lobby. Sí. ¿Sí? ¿Sin hospedarse? Sí, sin hospedarse pueden entrar porque es parte de la experiencia que nosotros estamos como museo del hotel. Sí, qué bien. Vamos a ver camisetas estornadas por los jugadores, hay postales de la época, hay micrófonos antiguos. ¡Guau! Bueno, no hace falta que te diga quién es. No, no hace falta, claro que no. Me tocó la mejor habitación, claramente. ¿Vamos a conocerla? Dale. ¡Guau! Es divino, tiene hasta las alfombras, todo. A ver, yo quiero ver la habitación. Adelante. Un mini hincha. Bueno, me contabas que están todas las habitaciones tematizadas, que no te agobia y que en realidad tenemos cuatro tipos de habitaciones, cuatro categorías. Tenemos cuatro categorías. A medida que va avanzando la categoría, va avanzando los metros cuadrados. Exactamente. Bien. Y acá, ¿qué puedo ver afuera? Yo veo que esto tiene una terraza enorme. ¿Qué tiene? ¿Tiene jacuzzi? ¿Tiene todo? Tenemos, esta es una habitación terras, esta es una habitación de 70 metros cuadrados, que es la categoría superior del hotel. Bien. Lo que tiene diferentes otras habitaciones, a pesar de los metros cuadrados, es que tenemos un jacuzzi con un deck de madera, sí, con distancia en la ciudad. Una vista increíble de toda la 9 de julio. Tenemos experiencias, por ejemplo, para los huéspedes, que lo hace atractivo, diferente a cualquier hotel tradicional. Tenemos un programa de que, con el alojamiento, nosotros damos un paquete de entradas, de dos entradas, para que vayan a ver a Boca cuando juegue de loca. ¡Qué bien! Entonces, muchos preguntan, ¿tenés que ser socio? No. No. Y hay otra experiencia que aún es todavía más tentadora, que se llama experiencias únicas, que pueden pisar el césped antes que empiecen el partido y sacarse una foto. Yo quiero hacer esa. Bueno, cuando quieras. Yo quiero hacer esa. Cuando quieras. Muy bueno. Tenemos el gimnasio. Tiene restaurante. Tenemos restaurante La Boca. Sí. Y tiene un spa, ¿verdad? Tenemos un spa muy, muy lindo. Después tenés sauna seco, sauna húmedo, sala de relax, bandetes para masajes. Es súper completo. Es súper completo. La gente no quiere salir del hotel. Y no. Es difícil salir del hotel porque tenés mucha comodidad, ¿sí? Y el que es hincha o no fuera hincha de Boca, lo que tiene es vivir una experiencia que hace al turista único. Una experiencia diferente. Porque no hay otro hotel en el mundo. Entonces, eso es lo que hace un hotel diferente a uno tradicional. Bueno, yo me voy a quedar disfrutando del hotel, si te parece. Me parece perfecto que lo disfrutes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo de Jesús junto a la Malvequería. Almacén de vinos. Un lugar para vivir todas las experiencias relacionadas con el vino y la carne. Gurruchaga, 1-4-0-6, Palermo, Buenos Aires. Facebook, lo de Jesús, barra la Malvequería. ¿Dónde queda Mataderos? Zona sur. Te puedo ubicar en el mapa, pero no sé cómo decirte. Cerca de Villaneda, creo. En la zona oeste, sudoeste, sí. No tengo idea. Te juro que estuve el otro día. Sí, que Mataderos, que realmente, ahora no me acuerdo porque hace muchos años que no voy. ¿En Mataderos o hacia el sur de la ciudad? Es donde se hacían las fiestas de la patria. Mataderos queda, digamos, de aquí sobre la General Paz, llegando casi, no al Riachuelo, pero en la parte de arriba de Buenos Aires, hacia el lado de la provincia. Mataderos queda, digamos, de aquí sobre la provincia. Mataderos Bueno, Maggie, estamos en Mataderos. Vos sabés que este barrio tiene un nombre, un caso de bautismo popular. Mataderos no se llamaba Mataderos, no se llama Mataderos. ¿Y cómo se llamaba? Ah, ¿sabés en qué barrio estamos? ¿En dónde? En Nueva Chicago. ¿En serio? El nombre correcto de este barrio es Nueva Chicago. Pero la gente, popularmente, cuando le preguntaban, ¿y vos dónde vivís? Decían, yo vivo en Mataderos. ¿Y por qué? Porque los Mataderos, de lo que era el ganado, estaban ubicados aquí. Hoy en día, aún al sur oeste, está el mercado de Hacienda de Liniers, donde actualmente se hace la matanza de lo que es ganado. Pero bueno, la zona sigue siendo conocida por Mataderos y todavía lo que es subasta de Hacienda sigue funcionando. Detrás nuestra, atrás de la vieja recoba. Bien. Y contame, ¿qué puedo encontrar acá? Bueno, aquí podés encontrar alrededor de 500 puestos de artesanías locales. Productos que combinan distintas regiones del país, casi todas, incluso países de mitrofés. Hay artesanos, plateros, productos hechos en cuero, en plata, mates. Hay una variedad casi infinita de distintos productos regionales. Bien. ¿Qué día abre la feria? Bueno, la feria, habitualmente, de marzo a diciembre, abre solo los días domingos. Bien. De 11 a 20 horas. Bien. Ahora, el horario de verano, los meses de enero y febrero, funciona en horario nocturno los días sábados. Bueno, contame un poco por qué veo tantas nenas disfrazadas o vestidas para bailar y qué es la música que se escucha. Bueno, Maggie, estás escuchando en este momento lo que son las danzas folclóricas y la música, el folclore nacional. Las nenas están vestidas porque van a ser un gato, van a ser otras danzas típicas de nuestro país. Aquí es donde realmente podés experimentar y apreciar la idiosincrasia del campo y del folclore argentino. ¿Vamos a recorrer la feria? Bueno, cómo no, vamos. Vamos. Me preguntaste a dónde vengo, en mi caballito oscuro, habla corazón ladino, ¿a qué te ha quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo soy como el hombre manso, pero si por ahí me buscan, es pino como el quebracho. Igualito al algarrobo maduro, fruto en mis ramas, cuando me canta el coyullo que llevo dentro de mi alma. La mandinga de las sierras, la mandinga de las sierras, y esta bruja chacarera bailando en la salamanca. Grande. Grande. Un placer. Muchas gracias. Para nosotros, por honor. ¡Bravo! Un aplauso a la señorita, por favor. ¡Ahora qué hora! ¡Ahora qué hora! Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas, enferme de la vida, malgada sin pan Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Bienvenidos a Córdoba Bienvenidos a Minda Clavero ¿Qué me recomendaste a una persona que viene por primera vez? Que recorra mucho, porque hay muchos lugares para conocer Salir a pasear Paseos todos los días Los lugares turísticos que no están específicamente en el centro de Minda Clavero, sino en los alrededores Mucha playa, hay muchas tierras Lagos, ríos, nido de águila, tenemos el roxen Tenemos toro muerto Tienes el lago, la viña Tenemos... Tierra Santa, o sea, tenemos la santificación de cura brochero Que hace... está a un kilómetro de acá hasta la iglesia Son lugares lindos Conocer todos los museos Y pueblos, pueblos cercanos, así bien típicos de serranos Entonces hay mucho para conocer, hay que recorrer ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Ahora ha crecido mucho, pero... Cerca de 10.000 Más de 10.000 Sí, entre 12.000 y 13.000 Bueno Manuel, es súper temprano, estamos en un lugar precioso ¿Dónde estamos exactamente de Minda Clavero? ¿Cómo te llamamos? Estamos justamente en un balneario, un balneario tradicional de la localidad Que se llama el Nido de Águila Ves distintos niveles de altura La piedra más alta tiene 20 metros Y forma una olla bastante profunda que tiene más de 10 metros de profundidad Tiene la particularidad de este balneario de, como la mayoría de los balnearios de todo el valle De ser un lugar donde convive la familia, aquí en la parte bajita Y aquí hay una zona de clavadistas por excelencia ¿En serio? Se largan desde... sí Ah, vamos a tener que venir a probar Totalmente ¡Qué bueno! Una de las teorías del nombre del Nido de Águila es por el vuelo que hace el clavadista cuando se larga Que extiende sus manos antes de caer Esa es una de las teorías del nombre del Nido de Águila Muy bueno Es espectacular Las sierras tienen toda una forma bien homogénea, digamos Y de golpe hay una quebrada bien pronunciada En el tercer escalón Ahí nace el río Ahí es el lugar denominado el nacimiento del río Mina Clavero Contame un poco de la ciudad en general ¿Por qué es tan especial Mina Clavero? Bueno, Mina Clavero nació como un centro turístico Sí Y por consejo del cura Brauchero es que le sugiere a una señora que se llama Doña Anastasia Sí Que es nuestra fundadora espiritual La idea de instalar una hostelería porque ya en esa época el cura Brauchero veía la potencialidad turística que te daña este lugar Bueno, vamos a seguir recorriendo, ¿te parece? Como no, Maggie Vamos Un día nuevo en la bellísima provincia de Córdoba Estamos en la Reserva Natural Privada Cunturhuaca Vamos a encontrar con Claudio que nos va a contar un poco de qué trata este lugar Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos Primero Al contrario Estamos en un paraíso Este lugar está a unos 20 minutos en vehículo desde Mina Clavero Sí Y después, bueno, después hay que hacer un ascenso bastante En un vehículo especial En un vehículo especial, exactamente Una 4x4 Exacto, hay que hacer el ascenso acá en Montaño porque estamos en plenas sierras grandes Bien En las altas cumbres Y bueno, este es un lugar donde nosotros tenemos el privilegio de poder hacer avistaje de cóndores acá Lo que pasa es que hace falta que haya sol Hemos llegado en un día súper especial y es muy temprano Quizás después tengamos más sol Ojalá, si se despeja, seguramente lo podemos ver Total Lo podemos ver apenas a metros de nosotros Es algo espectacular Sí, algo increíble ¿Y qué otras características tiene el lugar? Hemos pasado por, no sé si es una mina, pero un yacimiento de cuarzo enorme Exactamente, sí, sí Acá hay un yacimiento de cuarzo, acá cerquita, unos metros Me imagino que también por eso la gente viene a meditar y a hacer un montón de esas Claro, exactamente Es un lugar que, digamos, que tiene mucha energía Energéticamente es muy importante, ¿verdad? Ya de por sí, digamos, la paz que hay en este lugar Se puede hacer senderismo, las cabalgatas Es senderismo, sí Acá, digamos, Mario los va a atender muy bien Pueden estar, pueden pasar la noche Acá hay un lugar que pueden hacer noche Ah, hay también, qué bárbaro Bueno, me parece que entonces ahora lo voy a conocer a Mario Y voy a empezar a hacer, creo que una actividad, una cabalgata Una cabalgata, van a poder disfrutar Buenísimo, bueno, muchas gracias por recibirnos No, gracias a ustedes por estar acá Un placer ¿Vos sos de acá? Yo soy nacido en Junín, provincia de Buenos Aires Guau, ¿y por qué elegiste venirte para acá? Desde muy chiquitito me trajeron acá a Mina Clavero Sí Conozco muchísimos lugares de la Argentina Pero es como que acá hay una... No sé cómo explicarlo Pero hay una energía especial que no la siento en otro lugar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Mina Clavero? En Mina Clavero es un lugar bellísimo La tranquilidad, la paz que hay Es una zona con muchísimo microclima La zona tiene más de 300 días de sol al año ¿En serio? Y bueno, hoy... Justo hoy nos tocó Tuvimos la mala suerte de que está nublado, ¿no es cierto? Como te contaba, es un lugar con, bueno, muchísima paz Encuentro en la zona, ¿no? Sí Y bueno, yo vine con la idea de hacer un cambio de vida, ¿no es cierto? Sí Y como desde muy chico conocía toda la zona Cuando yo me vine a radicar acá era el medio de los comienzos del turismo alternativo Claro Así que empecé con caminatas, con tres, con excursiones Cuando veo que el condo está en peligro de extinción Sí Digo, hay chicos que lo conocen y hay chicos que no lo van a conocer Voy a hacer algo por ellos, ¿no es cierto? Claro Y empecé todo un trabajo que, bueno, me llevó a que hoy llegue a eso, ¿no es cierto? Es como siempre cuento, me metí en una bola de nieve como que no tengo más salida Ya está, sos parte de eso El cóndor es un ave, es un poquitito desconfiado Y claro Pero se han acostumbrado que vuelan a dos, tres metros de la cabeza de los turistas Y bajan a 10, 15 metros de donde están Muy bueno Es muy raro verlos Vienen avistadores de distintas partes del mundo Y ellos mismos me dicen, como se ve el cóndor acá No lo llegás a ver En ningún lado En toda Sudamérica, ¿no? Bueno, estuvo buenísimo ¿Te gustó? Y me tocó el mejor caballo del mundo Sí, ¿no? No sé vos, pero el tuyo también estaba, era buenito En realidad son todos muy mansos, o sea, mirá, de chiquitos de 7 años Un placer Ya han hecho la cabalgata Bueno, ¿y cómo terminamos el día? Igual, a ver, vamos a ver, mirá, te voy a invitar a probar productos artesanales de acá de la región, de la zona, ¿no es cierto? Me sorprendiste Me sorprendiste Ahí tenemos unos vinitos Este, fiambres, quesos Ah, mirá la pinta que tiene esto, increíble Son todos Qué rico En Belvalle Hagamos un brindis Hacemos un brindis Por, bueno Gracias Agradecido por la visita de ustedes y que no sea la última No, gracias a vos, ha sido un placer y seguro volveremos Espectacular Bueno, nosotros nos quedamos comiendo un poquito Sí, cómo no Y ustedes siguen con más Clave Argentina Quédate ahí, no te pierdas lo que está por venir en Clave Argentina Algo que no viste nunca hasta ahora Desde que tengo mi auto, puedo viajar a donde quiero Y lo compré en cuotas y en pesos ¿Cómo? Muy fácil Entrás en autosencuotas.com y podés ver y comprar todas las marcas y modelos Es hora de que vos tengas el cero kilómetro que querés con un clic Autosencuotas.com Simple Tu cero kilómetro en cuotas Tenés tu auto en cuotas Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto Elegí cómo querés pagarlo www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas Simple Momento aventura en Clave Argentina Y acabamos de llegar a la quebrada San Lorenzo Vamos a hacer rappel ¿Me acompañas? Mirá Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Magui Bien Encantada ¿Lista para hacer una aventura? Sí, lo primero que vamos a hacer es un pequeño trekking de unos 200 metros Bien Hasta la pared de rappel Estamos a la margen del arroyo Toro Muerto Es un balneario donde la idea es que la gente venga Y no solamente haga las actividades de aventura Sino también pueda disfrutar Del día De nuestras sierras Del agua Y del agua que son los principales atractivos que tenemos para ofrecer En estas latitudes de Córdoba Bueno ¿Qué alto que es? ¿Te parece alto? Sí Esta es la pared de Tozbo Si querés antes la podemos ver desde abajo No, no, no Bien Mira Mira que hay piedra abajo Esto está chequeado Están locos ¿Hace cuánto que haces esto? 25 años hace que tengo todo instalado en este lugar Wow Hace 27 que estoy en el rubro Espectacular O sea que estoy en buenas manos Se puede decir ¿Las mejores? No sé si las mejores pero simplemente Vale que sí Estás en buenas manos Bueno, ¿cómo es esto entonces? Lo primero que vamos a hacer Te vamos a encordar Esto se llama cabo de vida Bien O es un seguro Por cualquier traspiés Estás asegurada totalmente Perfecto Bien Y vamos a usar una vía Estos dos Nos van a unir La cuerda Con la persona Bien Estás equipada Y asegurada ¿Estás seguro que esto está todo? Sí ¿Sí? Ay no Qué miedo ¿Y vos estás agarrado solo de esto? Sí Madre mía ¿Tiene el cuerpo para atrás? Perfecto Magui ¿Puedo agarrar acá arriba o no? Sí Sí, sí, sí Ya llegó él Excelente Magui Excelente Muy bien Los pies sí están abiertos Magui Siempre los pies abiertos Hasta el último momento Hasta el último momento Está buenísimo Es el primer momento Hasta que te quedás así Y después ahí ya Que te sentís seguro Puedes empezar a bajar Claro Igual no te digo La adrenalina Es espectacular Bueno Me encantó Muchísimas gracias Ha sido un placer Y nada Está buenísimo Hay que repetir A ustedes por haber confiado en nosotros Para venir hasta este lugar Muchas gracias Seguimos con más Clave Argentina Una inmensidad a tu disposición Kilómetros de playas Y ríos de transparentes aguas Un lugar para la calma Un lugar para la adrenalina Mira Claveiro Tu lugar en las sierras siempre Atardecer en Villa Curabrochero Vamos a encontrarnos con Fiamma Que nos va a contar un poco Qué pasa con Lion Bites Vení Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Bueno Estoy lista para que hagamos Una super aventura al atardecer Bien Genial Bueno Vamos a realizar una excursión En bicicleta Sí Estas son las bicis ¿Cuál me toca a mí? Tenemos bicicleta Robado 29 Perfecto Esta es para vos Hermosa El casco que te haga fuego Bárbaro Yo soy medio desastre Si me queréis caer Esto lo ponemos así A ver si la puedo frenar Ah sí Me refreno Miedo Con el de la derecha Frenas atrás Da igual le tengo un pánico Le diré Ay, 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 ay Pará Vamos a tener problemas chicos Estoy haciendo lo que puedo básicamente Contame un poco de Lion Bikes Lion Bikes es una empresa O más que empresa Es un microemprendimiento Que arrancamos con un par de amigos Un grupo así de jóvenes Y bueno Y ahora nos dedicamos a hacer excursiones en bicicleta Tenemos varios recorridos Lo que es los túneles de Taninga Actualmente es una de las cinco maravillas de Córdoba Qué bueno Donde podemos revisar avistajes de Cóndores Y el famoso plato del noroeste cordobés Que es el chivito Qué bueno Ese salen a la mañana y me imagino que almuerzan esto Sí, almorzamos y regresamos Y después tenemos lo que es el Julio César Camino del Peregrino Sí Que bueno Se recorre en vehículo Hacemos el ascenso Y hacen el descenso en bicicleta Y el descenso, claro En bicicleta Son 27 kilómetros por Camino Viejo de Altas Cumbres Visitamos artesanos oriundos del lugar Contame, vos sos de acá? Sí Yo, gracias a Dios Soy de toda la vida de acá de la zona Acá tenemos nuestro colegio de turismo Una tecnicatura en turismo Ajá Y bueno Soy prestador de turismo alternativo Así que me dedico a todo esto Y la belleza de lo que es el valle en general Todo el valle de Trolacierra es muy lindo Es muy tranquilo Para el que no vino nunca Qué es lo que le dirías que tiene que ver Y que no se puede perder Obviamente además de hacer un tour en bici con vos Sí, obvio Y acá lo que tenemos Es turismo de playa, sol y río Sí Tenemos las playas más hermosas y extensas de todo coro No sabía No sabía Sí Qué bien Bueno, yo sé que voy a volver Ya te lo digo Vuelvo para hacer alguno de esos seguro Bárbaro Quiero agradecerte porque me encantó este Y nos ha tocado un atardecer precioso Así que bueno, nos veremos la próxima Gracias Obviamente te esperamos siempre Y bueno, cuando vos quieras Te comunicas con nosotros y Y volveremos Y volveremos Bueno, ¿seguimos un poco más? Dale, obvio Ustedes siguen con más Clave Argentina